hola gente youtube estamos en un nuevo video para mi canal yo soy Foscler Crack les traigo la reacción al trailer de Thor 4 si ni más ni menos gente ya salió el trailer sé que este video se va a subir un poco tarde ya sé porque seguro que estoy muy ocupado últimamente si disculpenme estoy grabando de noche por eso no sabía estoy grabando de noche así bueno así que les voy a traer la reacción al trailer de Thor 4 y que bueno no quiero agrazar más nada vamos a reaccionar lo me dijeron que se ve muy épico así bueno a ver voy a subirle el toque y empezó mira a Thor que oh que tema boludo que tema boludo oh mira el juego leo ahora mira 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 amigos que no puedo acceder me 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 una me 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 ... me impact picando no lo puedo creer lo que acabo de verlo jane foster ni más ni menos va a levantar el mío agnes bueno como se les llama la verdad no estaba tan sorprendido ahora me sorprendió la relación al final yo tenía otra escena pero si miramos miramos la verdad no tengo no tengo palabras estoy tratando de recalcular de lo que vi pero se ve espectacular el trailer rector 4 me encantó ya pero la película y quizá esta película al no de tener se está rompiendo un récord por si no sabían esta película por si por ser la película con menos tiempo de estreno porque siempre como saben un año antes se larga el trailer después pero no está película ahora en abril en unos dos meses tres meses de tener esta película en julio así que no no puede ser es lo que vino puede ser si fuiste cuando levanta el tema me encantó me parece que eran los gastos no sé si lo dije si son los gastos los visiones de tema la verdad me encantó ver a thor y ahí se empieza a mejorar después vemos a jane foster la verdad que es bueno que se dice y foto de hombre o tiene el casco todo como los cómics al principio también se le hace una referencia a los cómics pero no la verdad me quedo sin palabras este segundo este primer trailer así bueno no sé qué más decir la gente hasta acá llegó el vídeo de hoy suscribirte a mi canal darle like al vídeo 6 ministra ni facebook muchachos así bueno no tengo más para decirle se estrena el 7 de julio 7 8 de julio por ahí acá en argentina así bueno ya que ustedes son mis suscriptores queridos y quieren poder regalarme la entrada no tengo problema o al preestreno no tengo problema muchachos yo cumple el 5 de julio de un regalo no viene mal así bueno gente si me canto lo de jim foster ahora sólo que se alarga más información sobre esto porque no nos vamos a quedar así con esa imagen de jim foster agarrando al viernes no nos podemos quedar esa imagen o sea hay que ver más información y que buena gente hasta acá llegó el vídeo de hoy los quiero mucho veamos una próxima reacción de un próximo tráiler quiero mucho chau chau y